Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Rosano y este es el Camino Rumbo a París. El marchista José Luis Doctor obtuvo su plaza para los Olímpicos de este verano en el Gran Premio de la Coruña España en la prueba de los 20 kilómetros el año pasado. El originario de Whisky Lucan, Estado de México, detuvo el cronómetro en una hora, 19 minutos y 37 segundos, tiempo que lo hizo acreedor a uno de los boletos para la justa. José Luis, que inició en la marcha atlética a los 12 años por invitación del entrenador Miguel Ángel Sánchez Soto, busca trascender y subir al podio en la ciudad del amor. Yo soy Rodrigo Rosano, te dejo mis redes sociales y nos vemos en la siguiente emisión de Rumbo a París.